Cuando escuches en la radio, entonar nuestra canción Será mi voz que te grita, no renunciaré a tu amor Y será esta melodía, como el pacto de este amor La clave entre dos amantes, luchando a muerte por su amor Y si para ser un día tu dueño, tengo que guardar todo en secreto Aunque sea escondidas, por ti a todo me arriesgaría Adoro tanto nuestras citas, que soy adicto a tus caricias Aunque sea escondidas, pero nunca, nunca me digas Que nuestra historia se termina, porque se acabaría mi vida Aunque sea escondidas Cuando sientas que en las noches, te hace falta mi calor Nunca olvides las caricias, que nos dimos con pasión Y al llegar el nuevo día, te presentes corazón Donde quiera que me encuentre, estoy pensando en ti mi amor Y si para ser un día tu dueño, tengo que guardar todo en secreto Aunque sea escondidas, por ti a todo me arriesgaría Adoro tanto nuestras citas, que soy adicto a tus caricias Aunque sea escondidas, pero nunca, nunca me digas Que nuestra historia se termina, porque se acabaría mi vida Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas En tres pedazos, llevo partido mi corazón Lo destrozó una mujer, la mujer que yo quería Esa mujer me engañaba, me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Y solo me dio falsía Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embostera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Llevo en el pecho Llevo en el pecho La honda herida Que me dejó Las cicatrices Que no se borran Nunca en la vida Y tampoco se me olvidan Los desprecios que me dio Dios quiera Que de rodillas Vuelva a implorarme perdón Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embostera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Oye, mi amor Me estás haciendo tanta falta Que te detiene Porque no viene Sin ti a mi lado Siento una corazonada Y me parece Que no me quiere Si estás por mí Acuérdate que un corazón Está muriendo En el vacío De la soledad Que no te olvida Por más que tengas razón De aborrecerte De aborrecerte Pero no lo hace Porque te sabe amar Te quiero tanto Y me da una corazonada Presintiendo Que ya no vas a volver Tu amor parece que me estás volviendo loco Y ya mi pecho Se desespera Parece que de mí Tú te acuerdas muy poco Y yo sufriendo Mi larga espera Me mortifica Me mortifica Porque creerás que estoy Aquí tranquilo Y yo sufriendo Solo sin ti Yo no sabía Que tu ausencia para mí Fuera un martirio Si es sabido No te dejo partir Te quiero tanto Y me da una corazonada Presintiendo Que ya no vas a volver Me la pecho Porque hoy Se me da La puta gana A nadie Pido permiso Parirme De farra en farra La tristeza Para mí Se acaba Con puro Guaro Es normal Que las mujeres Nos dejen Muy despechados La que ya Se fue Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella Se largó Con otro De otra Estoy Enamorado Seguiré De farra en farra No me importa No me importa Que amanezcan La verdad Si estoy Borracho Estoy Borracho Por ella La tristeza Para mí Se acaba Con puro Guaro Es normal Que las mujeres Nos dejen Muy despechados La que ya Se fue Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella Se Largo Con otro De otra Estoy Enamorado La que La que Se fue Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella Se Largo Con otro Y otra Estoy Enamorado La que Ya Se fue Se fue Y ahora Chupemos Guaro Y la que Llegue Que llegue Para sacarme Este clavo Si ella Se Largo Con otro De otra Estoy Enamorado Hola Mi amor Por favor Perdóname Dame otra oportunidad Hablemos Ahora no Lo siento Tu hora Ya pasó Música Me tuviste A tus pies Suplicando Más amor Y nunca Me hiciste Caso Me cansé Hasta de llorar Reclamando Mi lugar Y siempre Estuve Sobrando Te confiaste Y ya lo ves Ahora tengo Otro Querer Que olvidarte Me ha enseñado Y aunque no Guardo Rencor Anda Y búscate Otro Amor Porque a ti Ya te he Olvidado Ahora no Ahora no Ahora la suerte Ha dado Un giro A mi Favor Ahora no Ahora no Si estás Pagando Es el precio De tu error Ahora no Ahora no Es evidente Que tu hora Ya pasó Ahora no Ahora no Si un día Fui tuyo Por favor Olvídalo Yo mi orgullo Doblegué Y en tus manos Me entregué Ciegan Un delusionado A mis amigos Me enfrenté Cuando les Oí decir Que por ti Luchaba en vano Pero el sol Volvió a brillar Y al fin Pude despertar Ver que estaba Equivocado Que no vale Tu querer Porque amor Es como tú En el mundo Están sobrando Ahora no Ahora no Ahora la suerte Ha dado Un giro A mi favor Ahora no Ahora no Si estás Pagando Es el precio De tu error Ahora no Ahora no Es evidente Sé que tu hora Ya pasó Ahora no Ahora no Si un día Fui tuyo Por favor Olvídalo Por favor Que te fuiste de mí, qué motivo te hice yo. Si todo mi amor te di, ¿por qué me pagas así? Condenándome al dolor. Yo que te entregué mi vida, y hoy te robas mi ilusión. Pero esta sangrante herida que dejas con tu partida, la curaré con licor. Mis caricias y mis besos, llevas en tu corazón. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Me confundirás con otro, por doquiera me verás. Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo, sosiego nunca tendrás. Mis caricias y mis besos, llevas en tu corazón. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Mi pasión, pensarás que ese soy yo. Aquí con esta canción, otra vez vuelvo a tomar, yo que tanto prometí, dejar el trago. Y es que me tiene un amor, entre la dicha y dolor, entre lo dulce y lo amargo. Y lo más lindo es darle gusto al corazón, y disfrutar de los placeres de la vida. Sentirse atado a los encantos de un amor, ahogar las penas con licor en las cantinas. De esta botella hoy me bebí, a tragos dobles mi dolor, que importa entonces si otra vez me ven tomando. Puedo jurar que voy a conquistar su amor, aunque me vean en este bar de vez en cuando. Si estoy bebiendo, le aguanto al trago y no me asusta el desengaño. Licor amigo, fiel compañero de mis triunfos y fracasos. Calma mis penas, hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos. Que cosa extraña el amor, que trae la dicha y dolor, pero esta loca pasión. Me ha hecho su esclavo, y si mañana vuelve de nuevo el dolor, vuelvo a tomar pero al amor no me acobardo. De esta botella hoy me bebí, a tragos dobles mi dolor, que importa entonces si otra vez me ven tomando. Puedo jurar que voy a conquistar su amor, aunque me vean en este bar de vez en cuando. Si estoy bebiendo, le aguanto al trago y no me asusta el desengaño. Licor amigo, fiel compañero de mis triunfos y fracasos. Calma mis penas, hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos. Calma mis penas, hasta el momento de tenerla aquí en mi corazón. Hasta aquí rodaste amorcito mío, sufría por verte y contigo contaba. Hasta aquí llegaste y te has convencido, que ya te encontraste con quien te esperaba. Tu tendrás amores, mucho han de quererte, cuantas ilusiones que se harán contigo. Pero no me importa, sabré detenerte, porque tu vas a aprender a amar conmigo. No creo que me dejes, no creo que te vayas, sabes que me gustas mucho. Y amor como el mío, sé que nunca lo hallas, pruébalo desde un arrullo. No falta en el mundo, alguien que se oponga. A querer arrebatarte de mis brazos, pueden intentarlo, pero se equivocan. A fuerzas de amar tú y yo nos encontramos. Allá con tu rumbo, a donde tú ibas, tus ojos demuestran soledad y hastío. A cuantos corazones tú le esquivarías, pero aquí sí supo detenerte el mío. No creo que me dejes, no creo que te vayas, sabes que me gustas mucho. Y amor como el mío, sé que nunca lo hallas, pruébalo desde un arrullo. Vamos a la disco y la pasamos, bueno. No, bailamos, gozamos, nos enloquecemos. Vamos a la disco, pues que mal le hacemos. La noche es perfecta, la disfrutaremos. Pasémosla rico y sin compromiso. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Eres muy hermosa, soy tuyo y tu mía. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. A beber, consoler. Vamos a la disco y la pasamos, bueno. Y con un tequila nos calentaremos. Vamos a la disco, pues que mal le hacemos. La noche es perfecta, la disfrutaremos. Pasémosla rico y sin compromiso. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Eres muy hermosa, soy tuyo y tu mía. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Pasémosla rico y sin compromiso. Pasémosla rico y sin compromiso. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Eres muy hermosa, soy tuyo y tu mía. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. Hagamos locuras esta noche y sin compromiso. ¡Qué rico! ¡Ah! Soy un príncipe amigo. A mi modo. No le temo a la pobreza. Si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas. Soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores. Me divierto consiguiendo mi sustento y mis amores. Me divierto consiguiendo mi sustento y mis amores. Si tengo salud y amor. Si tengo salud y amor y soy libre en este mundo. Nada me puede cambiar porque a nadie soy igual. Soy aquel apasionado por el juego y las mujeres. Apostándole a mi suerte he perdido y he ganado. Soy aquel apasionado por el juego y las mujeres. Apostándole a mi suerte he perdido y he ganado. Soy un príncipe a mi modo. Pues todo lo he conseguido. Tengo amores, tengo amigos y soy libre como el viento. Tengo amores, tengo amigos y soy libre como el viento. Soy un príncipe a mi modo. Yo mi suerte no la cambio. Porque siendo como soy, voy feliz con mi destino. Si tengo salud y amor y soy libre en este mundo. Nada me puede cambiar porque a nadie soy igual. Soy aquel apasionado por el juego y las mujeres. Apostándole a mi suerte he perdido y he ganado. He perdido y he ganado, he perdido y he ganado. He perdido y he ganado, he perdido y he ganado. Tu amor me vas a matar. Y tú en cambio estás complacida. Y tú en cambio estás complacida. De verme tomar y llorar. De ver mi vida destruida. Tú no tienes corazón. Te marchaste dejándome solo. Sin motivo ni razón. Me dejaste en completo abandono. La vida para nada la quiero. Si es que tú ya no estás junto a mí. Yo te amo con todas mis fuerzas. Y tú en cambio me haces sufrir. La vida para nada la quiero si es que tú ya no estás junto a mí. Yo te amo con todas mis fuerzas. Y tú en cambio me haces sufrir. La vida para nada la quiero si es que tú ya no estás junto a mí. Yo te amo con todas mis fuerzas. Y tú en cambio me haces sufrir. La vida para nada la quiero si es que tú ya no estás junto a mí. Yo te amo con todas mis fuerzas. Yo te amo con todas mis fuerzas. Y tú en cambio me haces sufrir. Yo te amo con todas mis fuerzas. Yo te amo con todas mis fuerzas. A tu piel, ¿por qué la dejas siempre con ganas? De querer, de amar, de alimentarse. Si un amor necesita nutrirse. De placer con caricias, con besos, sonrisas. Para poder vivir. Sin embargo A pesar del ayuno constante Y a pesar de sentirte distante Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Me necesitas Se te nota, mi amor, no lo niegues Es tan fuerte lo que por mí sientes Basta mirarte para descubrir que te hago muy feliz Música Le soy fiel a tu abstinencia A tu inconsciencia cruel Hasta cuando este injusto castigo Música Es absurdo que cambies conmigo Por un simple motivo Olvídalo Música Pienso en ti, piensa en mí Música Te adoro tanto Música A pesar del ayuno constante Música Y a pesar de sentirte distante Música Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Música Música Te necesito Música Me hacen falta tus besos ardientes Música No me niegues lo que por mí sientes Música Ven a mis brazos hagamos las paces Démonos amor Música 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 Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Música Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Música Que te hice para merecerme todo lo contrario Música Ya no eres aquella persona que un día conocí Música Música Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Música Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Música Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo Música Convencido Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Música Vas a ver Música Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Música Vas a ver Música Que después de darte tanto amor voy a odiarte Música Música No estoy donde querías llegar Música Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música 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 Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Música Y mi corazón enamorado exige la igualdad Música Música Que esperabas para darte el lujo de pisotearme Música 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 Hay de ti que no ves dónde estás Sin respeto y sin amor Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tú me causaste No lo curan tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me has de ver feliz en otros brazos No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme A pedirme que vuelva a tu lado Y hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Ya esperaba verte suplicando Y el deseo Y el deseo se me está realizando No estoy cobrando venganza No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas ¿Y qué tal si esta noche Nos vamos a saber ver Y después la pasamos Un ratico en un motel ¿Y qué tal si esta noche Nos vamos a saber ver? Y después la pasamos Un ratico en un motel Escapémonos Que para hacer el amor Más rico si eres prohibida A escondidas A escondidas Y que no se entere nadie Que tú también eres mía Y es que tú me gustas Tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Y es que tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Y aunque sea por un ratico Más de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pirele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas Nuestras almas En el cielo Que conceda tu anhelo No te olvides del hombre Que aumente fue su anhelo Te entregué mi amor Te entregué mi pasión Y si algún día se juntan Nuestras almas En el cielo En el cielo No te olvides del hombre Que adorarte Fue su anhelo Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Me negaste tu amor Tú eres de otro Pero yo te quiero Aunque seas ajena Aunque seas ajena Yo por ti me muero Cuando salgas de casa Para verte conmigo No me traigas recuerdos Yo no quiero testigos Te deseo en mis brazos Como amantes y amigos Y cuando estamos solos Lo demás Nada importa Al hacer el amor Me enloquece tu boca Y acaricio tu cuerpo Que tanto me provoca Y sentimos los dos Que la vida es muy corta Si tú me haces feliz Yo a ti te vuelvo loca Estamos desnudos Y el amor ya está hecho Detenemos al mundo Pues tenemos derecho Y después en tu casa No te sientas herida Hoy fuimos felices Te sentiste querida Aunque seas casada En secreto eres mía Y cuando estamos solos Lo demás Nada importa Al hacer el amor Me enloquece tu boca Y acaricio tu cuerpo Que tanto me provoca Y sentimos los dos Que la vida es muy corta Si tú me haces feliz Yo a ti Yo a ti te vuelvo loca ... ... ... ... ... ... ... Es muy difícil olvidar todo el pasado Y el recuerdo que dejó en mi corazón Debo aceptarlo que nadie es dueño de nadie Pero el capricho pudo más que la razón Enamorado y otra vez equivocado He tropezado de nuevo con el amor Amarte tanto sé que cometí un error Alegraste mi vida tan solo un momento Ilusionado dejaste mi corazón Y te marchaste como un haz que lleva el viento Vete de mi que ya no te vuelvo a rogar Ya me di cuenta que no tienes sentimientos Vendrá otro amor mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán para olvidar Vendrá otro amor para que ocupe tu lugar Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Hoy me arrepiento Tanto de haberte conocido Voy a arrancarte para siempre de mi vida Mucho esperé para que cambiaras conmigo Solo fui un fuego y otro más en tu camino Tanto quererte solo fue causa perdida Tú me obligaste a buscar una salida Vendrá otro amor mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán para olvidar Vendrá otro amor para que ocupe tu lugar Vendrá otro amor mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán para olvidar Vendrá otro amor para que ocupe tu lugar Vendrá otro amor Frente a una botella repleta de vino Me encuentro borracho por una mujer Borracho por ella Solo en la cantina Junto de la esquina Donde perdí sin querer Mis amigos pasan Me gritan cobarde La ingrata ya te olvidó Pero no hago caso Sigo la bohemia Quiero que la muerte me arranque su amor ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hongos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón Yo sé que es inútil Tratar de olvidarla Su amor me persigue como maldición La llevo en mi mente La veo en mis copas Siento aquí en mi sangre La llama de su pasión Maldita mi suerte Mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio No tengo remedio Para mi onda pena Por eso bien llenas mis copas Bebo hasta el fin ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hongos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón Gracias a mi Dios Gracias a mi Dios ¿Por qué no la olvidas? Y me crié entre el barro Arriendo ganado La casita humilde ¿Dónde están mis viejos? Yo nunca la olvido Es lo más sagrado Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Pa' 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 beber Es lo más bonito Compartir mi vida Con mi gente linda Con la que crecí Hablar de los triunfos Y de los fracasos Y de los amores Que un día conocí Yo no necesito Presumir que tengo Bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Yo no necesito Presumir que tengo Tengo bastante dinero Para ser feliz Lo poco que tengo Lo poco que gano Es lo suficiente Para vivir bien Y con mis amigos Tomarme mis tragos Cuando de contento Me pongo a beber Por botellas Me pongo a beber Mejor cantinero Ya de una vez Y de una vez Pa' calmar esta traga Que tengo Apenas es Apenas es Vivo triste Por un desengaño De aquel amor Que me olvidó Me dejó Me dejó con la traga Del año Y no volvió Y no volvió Se marchó Sin dejar rastro alguno Cuando menos Cuando menos Pensé Se largó Y aseguro Que hoy Me las paga Porque vengo A quitarme Esta traga La maldita traga Que ya me dejó La maldita traga Que ya me dejó Hoy tengo Que botar Esta traga Ya lo veré Ya lo veré Que me voy a olvidar De esa ingrata Lo lograré Lo lograré Con llorarla No vuelve a mi lado Y si volviera Pues ya para qué Su traición Me dejó lastimado Por eso Ya no la quiero Ni ver Se marchó Sin dejar Rastro alguno Cuando menos Pensé Se largó Le aseguro Que hoy Me las paga Porque vengo A quitarme Esta traga La maldita traga Que ya me dejó La maldita traga Que ya me dejó Me cansé De seguirte esperando De seguirte esperando Ya no quiero Más nada contigo Si en un tiempo Te vivía rogando Todo ha terminado Todo ha terminado De una vez te digo Tú fuiste en mi vida Lo que más amaba Pero marchitaste tú Mi sentimiento Te marchaste lejos Hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo De aquellos momentos Te marchaste lejos Te marchaste lejos Hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo De aquellos momentos Lucharé por borrar Tu recuerdo Que solo han dejado En mi pecho El hastío Pues más nunca Volveré a buscarte ¿Por qué? Porque tú has dejado Un inmenso vacío Tú fuiste en mi vida Lo que más amaba Pero marchitaste tú Mi sentimiento Te marchaste lejos Te marchaste lejos Hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo De aquellos momentos Te marchaste lejos Hiriéndome el alma Maldigo el recuerdo De aquellos momentos Sencillamente ya me cansé De estar viviendo Con una piedra Ya no soporto Esos putos dedos Estoy mamado Esa peleadera Si se acabó ¿Qué le voy a hacer? Pues me consigo Otra más buena Me voy de barra Con mis amigos Y en una fonda Pasó esta pena Y como dice El rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Y como dice Y como dice el rey del despecho La pena es sonda Y nadie es eterno Una de cuaro Voy a tomarme Y de esa fiera Voy a olvidarme Voy a olvidarme Y de esa fiera Que se arrepiente Y de esa fiera Voy a olvidarme Y de esa fiera Y de esa fiera No me imagino No me imagino Dándole besos A otros labios Si los tuyos Son los que quiero besar De lo prohibido De lo prohibido Sé que jamás Podría vivir Lo que he vivido Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz La que a cada mañana Me acaricia al despertar ¿Cómo te explico Que yo a mi vida No le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber Lo que se siente Enamorarse No creo que esa dulzura Yo la encuentre En otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien Que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer Con estas ganas? Si tú ya sabes Que solo a tu lado Se me calman No pidas que algún día Yo te arranque de mi alma Si no es contigo No quiero nada Siempre he querido Que sea tu dulce voz La que a cada mañana Me acaricia al despertar ¿Cómo te explico Que yo a mi vida No le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber Lo que se siente Enamorarse No creo que esa dulzura Yo la encuentre En otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien Que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer Con estas ganas? Si tú ya sabes Es que solo a tu lado Se me calman No pidas que algún día Yo te arranque de mi alma Si no es contigo No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Oye mi vida, ¿cómo lograste que para ti solo fuera mi amor? Con tus caricias me atrapaste y sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo, día que viene, que me despidas ahora. ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Si me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte. Que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Música Me atrapaste sin darme espera para pensar en darte el corazón. Me excitaste de tal manera, y cómo vas a evitar mi pasión por ti. Día que viene, que me despidas ahora. Música ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte. Que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Música Música Tantos misterios que tiene la vida, tantos enigmas sin explicación. Tanta codicia y tanta falsía, siempre terminan en un frío panteón. Música 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 Triste mirada, larga caballera, su cara hermosa llamó mi atención. Le di mi abrigo pa' que se cubriera, ya se están sola le pregunté yo. Música 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 Toqué a la puerta y pregunté por ella, tal mi sorpresa una gran impresión. Música 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 Música